Disco, 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 disco Imponiendo calidad, originalidad Vamos cantando Ando diciendo que tú, preguntas siempre por mí También dijeron que tú, me llorabas, no sé por qué Ando diciendo que tú, preguntas siempre por mí También dijeron que tú, me llorabas, no sé por qué Si no te hubieras sido ayer, no estuvieras así Si no te hubieras sido ayer, no estaría yo aquí Si no te hubieras sido ayer, no estarías así Si no te hubieras sido ayer, no estaría yo aquí Y seguimos ¡Qué tiranza! ¡Coluzle! Para tu corazón Muévete, muévete, no seas así Muévete, muévete, no seas así Saltando, saltando arriba Saltando, saltando arriba Es tu sentimiento Es tu sentimiento King Miranda Y ahora Nos vamos A la conquista De todo el Perú Desde Tabna Hasta Tumbes Vamos Conquistando corazones Como baila Ya caiga Ando diciendo que tú, preguntas siempre por mí También dijeron que tú, me llorabas, no sé por qué Ando diciendo que tú, preguntas siempre por mí También dijeron que tú, llorabas, no sé por qué Si no te hubieras sido ayer, no estuvieras así Si no te hubieras sido ayer, no estaría yo aquí Si no te hubieras sido ayer, no estuvieras así Si no te hubieras sido ayer, no estaría yo aquí Recorriendo estamos Por toda América Bolivia Chile Argentina Ecuador Y Perú Querido King Miranda ¿Qué tal son las canciones Que hablan de la vida real? De lo que sé King Miranda Y sus volubles Pero sin llorar, sin llorar, sin llorar Quisiera tenerte en mi vida Darte cariño, amor sincero Porque no tengo a quien creer No soy casada, soy soltera Yo no quisiera que sufra ese dolor No soy desfazada en la vida Un mal cariño que se burló Solo recuerdos ya no quedan Tan solo Tan solo recuerdos ya no quedan Tú nos dices que Solo recuerdos quedaran Grabados en nuestras mentes Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Para ti Edi Te rompe corazones En el cielo está Cantamos, cantamos, cantamos Quisiera tenerte en mi vida Darte cariño, amor sincero Porque no tengo a quien creer Porque no tengo a quien creer No soy casada, soy soltera Yo no quisiera que sufra ese dolor Yo soy desfazada en la vida El cariño que se burló Solo recuerdos ya no quedan Solo recuerdos ya no quedan Ay dulce amor Ay dulce amor, no sufra ese cariño Ay dulce amor, soy sinceridad Sentimiento Sentimiento De la mano No, 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 no Lulimar Estudio chica Tag crédito Efecto Adico Donde